Yo necesito una de estas, realmente que sí necesito una porque empiezo clase en estos días, me cae bien. Esto te cae perfecto, te cae bien, te cae perfecto. Todavía no participaron para llevarse esta tablet. Todavía no, no puede ser. ¿Cómo es, Jay? Facilito, abajo en la descripción están todos los datos que yo voy a participar también. Porque es que la necesito, Diego, de verdad. No, no, participás. Claro, claro, eres tú, eres tú, Piña. Ha llegado el momento de jugar con nosotros. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, Nazar. Piña, piña, está sirviendo el desayuno, ¿no? Es que estamos aquí desayunando, señora. Así es, pero ha llegado el momento, el momento de jugar con ustedes, con nuestros radios oyentes, fieles. Y aquí, aquí que nos vamos a dar cuenta, ¿quién es quién es quién de verdad? ¿Quién de verdad nos sigue? ¿Quién de verdad sabe todas las informaciones en este día tan especial, aniversario, séptimo aniversario de The Morning Beat? Vamos a jugar, pobre del que no sabe, y el tema de hoy es historia de The Morning Beat. ¡Atención! Así es. Llámenos al 809-338-1033 para que demuestres tus conocimientos y así, y así, entres en la tómbola para ganarte el premio de este mes. Señores, aquí estás maticando, dame un jamón de eso, por favor. Sí, bueno, señores, vamos arriba con la primera llamadita que tenemos ya aquí, así que las llenas de sucio. Buenas, buen día, ¿qué estamos comiendo queso? ¡Happy Birthday! ¡Hola! ¡Llama! ¡Te llama! Llama, fiel oyente, segurito que te la sabes todas. Bueno, yo no sé realmente por qué, no sé. ¿Cómo que no sé? ¿Tú vives aquí y no lo sabes? ¿Tú tienes una cama en la cabina? Tú tienes más tiempo que yo aquí. Aquí hay una almohada que dice, llama. Llama. Vamos con la primera pregunta, llama. Ay, mi madre. ¿En qué año, llama? ¡Atención con el año! ¿En qué año? ¡En qué año! ¡Señora, acaba de entrar a la cabina! ¡Aca va a entrar a la cabina! ¡Seni Leiva! ¡Ahora, se va a hacer y le va a la cabina, señores, que ha llegado de sorpresa! ¡Vamos, papá! ¡Apárate! ¡Qué manera de entrar! ¡Me tengo que parar! ¡Te cargué! ¡Llama, llama ahora! ¡Pérate! ¿No fue por la comida que se pusieron así, no? ¡Ah! ¡Muy comida! ¡No voy a hacer y yo me creía! ¡Y yo dije que pero el desayuno está aquí! ¡Ella entra con dos bandejas! ¡Yo puse nerviosa! ¡Ya me llama, ya me llama ahora! ¡Nosotros los siete años! Señores, hemos soltado en banda los micrófonos, pero es que Zeny Leiva ha llegado acá a la cabina con nuestro querido... ¡Seni, sí tienes! ¡Sí tienes siete años! ¡Yo me veía música casi! La única que puede celebrar los siete años ha llegado a cabina nuestra colega... Bueno, y Alain, y Alain, y Alain también. Zeny Leiva, señores, Zeny, Zeny, Super Zeny. ¡Ay, vamos a seguir con el juego, papá, papá! ¡Venga, que estamos jugando, ven! ¡Vamos arriba y llama con tu primera pregunta! ¡Ven, Zeny! ¡Ya me se quedó ahí y me espera! ¡Ya me tú estás ahí todavía! ¡Ya me tú estás ahí! ¡Yo no sé que Zeny allá afuera! ¡Yo me tuve que quedar callando! ¡No me quiero mucho! ¡Ay, bueno, mira! ¿En qué año salió al aire The Morning Beat? ¡A! ¡2017! ¡Uepa! ¡Ok! ¡Ok! ¡Muy bien, muy bien! ¡Siguiente pregunta, siguiente pregunta! ¡Diego, Diego! ¡A ver! ¡Dale! ¡Dice! ¡Uy, se fue el... ¡Ay, conchale! ¡Yo te la digo, yo te la digo! ¡Tenemos problemas técnicos! ¿Cuál fue el primer host de The Morning Beat? ¡A! ¡A! ¡Jan Villanueva, el panda! ¡B! ¡Ricardo Espallat! ¡C! ¡Carlos Durán! ¡Carlos Durán! ¡Uy! ¡Belente! ¡Tercera pregunta! ¿Cuáles días jugamos Stop The Morning? ¡A! ¿Pero cuándo? ¡Ahora aguante! ¡No! ¡En el curso de la vida! ¡No ha quedado en cambio! Normalmente, lo pasa que últimamente se ha cambiado, pero anteriormente siempre tenía un día en específico. ¿Los miércoles? No, lo siento, ya no hace malte. ¡Maldas! ¡Pero ya se ha preso a la hora! ¡No! ¡Dio que la producción! ¡No, no! ¡Están haciendo lo martes! ¡Era lo martes! ¡Era lo martes! ¡Lo miércoles tenían invitados! ¡Ajá! ¡Aquita la fuente! ¡Aquita la enciclopedia! ¡Aquita la enciclopedia de este programa! ¡Ya, ya, ya! ¡Bueno, señores! ¡Ya, ya, ya! quien creó el segmento haciendo un vídeo y no estaba pasando perdón a la buena soy bueno buenos días yo iba con los de fondo peleando tenemos una llamada porque también soy yo chiquito hola chiqui chiqui vamos con la primera pregunta de una vez tú estás ready de nuestras host no es madre la última persona que entró al elenco es a piña bueno si yo tengo si yo tengo uno lo tumbo quién fue nuestra tercera house en el programa no te guayes deja que te de las opciones a make the rockstar bs ni leiva se rica lo es vaya a lo que es al o la mayor del grupo a ricardo diego eva no le haces el o la mayor del grupo a ricardo diego eva es un que fue no 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 la respuesta es que la mayor de este grupo la cordura de este grupo el juicio de este grupo es varias no hay que ponerlo en cuestión seguimos con la llamada chiquito te queremos mucho que diego pregunta tengo algo que decir que hay algo que tienen que cobrar y tienen que damos la oportunidad llamó otra vez porque la pregunta fue en el trans en el transcurso del morning qué día se daba se daba normalmente hasta ahora normalmente los demonios corazón era el martes mi corazón en el tranco anteriormente no no ahora se ni aquí la enciclopedia me dio la información de que en el transcurso de los años era los martes y los miércoles había invitado esa pregunta no va no va para la piscina no está escuchando con tus airpods que te ganaste aquí en el programa yo como que recuerdo si que era algo así después lo mueven para los miedos vamos arriba la menor del grupo pero son de los varones solamente a jb ricardo se aquí de verdad se la lucieron aquí está el cero que quedan a diego quedan a nadie no va de qué parte de argentina pero yo trabajo con él no lo sabe no por qué vaya guana del cebo de monteplata de argentina de santiago de la vega segunda segunda buenos aires buenos aires de que sí muy bien ahora aunque no te toca dj dale mis república dominicana piña vestido eva mi república ¿cuál de las chicas? ¿cuál de las chicas? ¿cuál de las chicas? ¡claro! ¡correcto! ¡correcto! ¡bien! yo fui una vez una vez en mis sueños vamos a controlar el gallinero Rafa 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 oye la próxima oye la próxima pregunta dice ¿quién es nuestro colaborador deportivo? a Daniel b Antonio c Carlos Carlos ¡correcto! ¡bien! 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 la última pregunta para ti Rafa y es la siguiente nuestro sportsbeat llega a ustedes gracias a a a altiz b tep de pucamayma c vita salud y molino deportivo el asunto es donde viene el ovo lo protegí la proteína pero ¿cuál es? altiz tenemos tiempo en eso ya pucamayma ya lo dijo él lo dijo y ha ganado y ha entrado a la tórmola congrats Rafa tú entras que a la tórmola para ganarte el premio del mes gracias gracias por saber tanto de nosotros en estos siete años esto ha sido un soporte gracias por aguantarnos gracias por ser constante en este programa señores cogemos otra llamada vamos con otra llamadita otra llamadita para hacer unas preguntas y dice así buenos días me dice Alexander 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 ¿cómo estás? muy bien muy bien vamos a empezar de una vez en este gallinero claro señalame por favor claro que si damos con la primera pregunta para ti dice ¿en qué segmento llamamos a J.Lo para entregar dinero? en el jackbo hoy ok la segunda pregunta menciona tres talentos que fueron parte del programa que fueron los que son que fueron exactos carlos y tengo mucha gente estoy confundido porque ya está ahí ahora así es seguimos con la tercera pregunta que dice de qué trataba el random news de hoy hay papá sobre dos niños ve sobre una jirafa se sobre una novia artificial escucho nada escucho como un silencio que tiene un hijo llamado emilio alias el paquetico alias el paquetico a ricardo quien tiene un hijo llamado emilio alias el paquetico ricardo de piña se eva anda emilio es el hijo de mi hija mira ya está bueno no puedo más ok vale hasta aquí hasta aquí pobre el que no sabe quédense por ahí porque volvemos con masa con masa oye prepárate 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 coger